Bueno, pues decirle a la gente que no hay nada que temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros, fue todo un proceso, se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros y hay que esperar a que se conozcan porque hasta se anticiparon con esta campaña no es nada nuevo. Ayer lo comentaba Antier, esto sucedió cuando se entregaron por primera vez los libros de texto en la época del presidente Adolfo López Mateos. En ese entonces hubo manifestaciones en contra y hubieron estados en donde no se querían distribuir los libros. Fue en la época de Torres Baudet, secretario de Educación, y Martín Luis Guzmán fue el primer director de la Comisión de Libros de Texto, que ya lleva más de 60 años, creo que 65 años, y hubo protestas y las encabezó el PAN y era lo mismo, algo parecido. Sí, ahora el del PAN salió a decir que arranquen las hojas, ni siquiera los han visto.